Son tres meses de la presidencia de Hernán Ulloa en el Consejo de Participación. En este tiempo se ha designado al superintendente de compañías, pero siguen pendientes ocho concursos y cuatro designaciones de autoridades. Calculo que en alrededor de unos cuatro meses ya tendremos varias autoridades designadas en paralelo. Nosotros estamos a la par, paralelamente, llevando a cabo cinco procesos de designación. El Contralor, el Consejo Nacional Electoral y la Defensoría Pública. Para la designación del vocal de la Corte Nacional al Consejo de la Judicatura se espera una consulta jurídica y ahora una consulta al Consejo de la Judicatura. Que nos indique si la persona que ha sido reconocida como vocal dentro de estas acciones constitucionales está ejerciendo su cargo como vocal. Porque si finalmente el Consejo de la Judicatura se encuentra debidamente conformado, no hay necesidad de designar un vocal de la Judicatura. Frente al juicio político que se trata de acelerar en la Asamblea Nacional en contra de los consejeros del CPCSS, dicen no tener miedo a enfrentarlo. No existe ningún temor. Esto no turma nuestras actividades como consejeros del Consejo de Participación Ciudadana. El presidente del Consejo de Participación confirma que hay más de cuatro investigaciones de casos de corrupción que se lleva adelante en esta institución, pero esta es información reservada. Gustavo Merino, TESA Televisión.